Hola gente, yo soy FGP y en el video de hoy voy a estar acompañado de Ho-Oh, porque voy a estar jugando la demo del Pokémon Sun and Moon. Es un juego que la verdad que estoy esperando hace un montón, salió la demo hoy, esta mañana, así que la estoy jugando ya. Y nada, tengo muchas ganas de jugar este juego, así que basta, basta de introducción y vamos directo a la acción. Antes que nada estoy grabando con el iPod, por eso me ven acá, hola, hola, en el reflejo, porque no, no encontré ninguna forma de grabar. De forma menos crota que esta, pero bueno, esperemos que salga bien. Bueno, arrancamos en lo que parece ser una casa, o no sé, puede ser otra cosa. ¡Oh, el muchacho! Querido Sun, si estás leyendo esto significa que ya ha llegado a la región de Alola. Espero que lleves bien el ajetreo de la mudanza. ¿Qué tal está el grenilla que te di? Le encanta el calor, así que seguro estará en su casa de Alola, en su salsa en Alola. ¿Qué mejor lugar que un pareizo tropical para liberar dientes de combates? ¡Apa! Bueno, a ver, me llamo Sun, cosa que no sabía, y tengo un grenilla. ¡Fa! Arrancamos bien. La carta no está firmada ni tampoco firme al remitente. ¡Apa! Bueno, una persona misteriosa me regaló un grenilla, o sea, mejor forma de arrancar que eso. No está. Sun, venga, tenemos que ir a empadronarnos al ayuntamiento. Empadronarnos. ¿Cómo? No estaría entendiendo. Ay, no leí el nombre de la ciudad, qué tonto. Bueno, eso vendría a ser el ayuntamiento. Tengo acá que... Me han dicho que aquí la gente no saluda haciendo hola, sino a Alola. Qué gracia, ¿no? ¿Puedo estar, mamá? ¿Te parece arrancar así? Voy a probar. Alola acabamos de mudarnos a la región y queríamos empadronarnos. ¡Ah, venimos de canto! ¡Oh, de una! De una, de una, de una. Muy bueno. No tardará más de unas horas. Ya fui y vine tres veces. Las cosas de palacio van despacio y aquí la vida tiene otro ritmo. Pues nada, paciencia. ¡Ah! O sea, son mucho más vagos en Alola. Básicamente me acaba de decir eso. ¡Uy, ya puedo jugar, ya puedo jugar! ¡Oh, my God! ¡No! Quiero salir, quiero salir acá. Porque... ¡Ey! Ey, oye, tú se llamas San. Se llama Tilo. ¿Verdad? Eh... Vamos por decir tú, porque no entiendo la verdad. Yo me llamo Tilo, encantado. Ah, claro, acá ya le di el pie para que haga lo que quiera. El Yayo me había mandado aquí para hacer sus pecados... Ay, sus recados aburridos. Y mira quién me encuentro. Ya tenía ganas de conocerte. Ah, everybody. Así que Tito, ¿eh? Uy, Dios, qué mal que estoy con las palabras. Así que Tilo, ¿eh? Veo que mi hijo ya está haciendo... Amiguitos. Perdón. Eh... ¿Qué tengo? ¿Tres años? Igualmente comienzan aquí a... ¡Uh! ¡Saludan así! Ya está, ya está. Este juego me compró. Bla, bla, bla. Quiero salir, quiero salir. Quiero ver pokémones. ¡Quiero ver! Bueno, acá ya estamos afuera. Una cara nueva. Este pringado no sabe lo que les... ¡Pringado me dijo! ¿Qué onda? Ah, el equipo malo. ¡Up! ¡Uh! ¡Uh! Estos son unos... ¡Uh! Estos son unos drogadictos. Fijo que llevas algún pokémon raro. Dímelo ahora mismo. ¡Eh! ¿Pero cómo sabe? Los del Team School. Estos liantes siempre le están robando a los pokémones a todo el mundo. Espera, espera, espera. Pausa y vamos a escuchar esto. Eh, tú. Como que robando. Sin faltar, ¿eh? Sin faltar. El tipo me dijo pringado y ya... Eh, eh, eh. No me falta el respeto. Somos amigos de los pokémon ajenos. Que no es lo mismo. ¡No te hagas elonguies! ¡Elonguies! Afloja tus pokémon o te zurramos. Basta, basta. Basta. Basta estos diálogos. Son muy buenos. Eh, eh, paraja. Quédate quieto, paraja. O sea, si no hacemos nada, el tipo se va a quedar haciendo eso todo el día. ¡Uh, dejen de bailar! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí vamos. Bien, el... Ah, mira. ¡Ay, alto logo! ¡Alto logo! ¡Hola! Soy el chico del Team School y te voy a hacer la papaya. Saca a Yungos. ¡Ay, el penón! ¡Pero un poco más! No me acuerdo que estoy jugando ya... ¡Ay, que estoy jugando otra región! Y yo tengo un granillo. No voy a tener un poco resarpado de la nueva región. Bueno, a ver. Luchar. ¿Qué tengo? Tengo shuriken de agua, golpe aéreo, doble equipo y tajo umbrío. ¡Uh, tajo umbrío! Me encantaba ese ataque. Era re chumi, me parece, pero a mí me encantaba. No sé, no me acuerdo. ¡Pau! ¡Uh, golpe crítico! Tanto bailecito, pero entrenar ni hablar, ¿no? Tengo un granillo nivel 36. Acabo de evolucionar. ¡Waah! ¿Qué? What the fuck, nigga? ¡Nego, what the fuck! Yo. What the fuck. ¡Wala! Menudo repallo nos ha dado estas crias. ¿Y el otro baile? No es... Sin sentido son sus bailes. Esto no queda así. Que lo sepáis, nos vamos a chivar a la jefa baile. Juro que no entendí nada, nada de lo que dijeron los tipos. Ven, te voy a enseñar el centro de Pokémon. Así de paso, cura mío. Bueno, y acá estamos recorriendo la city. El chico se fue por acá, así que me imagino que es por acá. ¡Acá! ¡Eh! ¡Vení! ¡Acá está! Ahora el diseño del centro de Pokémon. ¿Es redondo? No, no es redondo. No sé. Es como una especie de... No sé. A ver, adentro. ¡Wee! Adentro es muy diferente. Uy, parece como una especie de feria. Me encanta. Habla con la chica de moda. ¡No! ¿En serio? Séptima generación de Pokémon y todavía no sé cómo curamos Pokémon. ¿Y ahora dónde vamos? Eh, pará. O sea, recién nos conocemos. Pará, ya lo curé. No sé, ya lo curé. Eh, sí. ¡Woooh! 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 Bueno, bueno, vemos cómo es el lugar. ¿Ven que tiene como una especie de tiendita ahí? Y ahí vendría... Claro, ¿y dónde es la tienda? Y esto no sé qué es. ¿Es como un café? ¿Qué onda? Ingredientes. Ah, o sea, la chica está ahí para decir que no va a estar atendiendo, eh. Que el padre no está. ¿Y ahora dónde vamos? Bueno, chau, me voy. Sí, lo único que me va a hacer es preguntarme dónde voy. Yo me la aspiro. Me la aspiro. Qué creativo. ¿Me podés? Uy. Ah, ese... El profesor Kukui. Quiero saber... Creo... Que es el primo del profesor Oak. No, este no sé si es. Este tiene más facha que el profesor Oak. No lo sé. El profe se dedica a investigar los movimientos. Dejo que me arreen para comprobar su poder. Pero... Es el método pragmático. Pragmático viene de práctica, chicos, por si no lo saben. Acabo de tener una idea genial. ¿Por qué no entrena a San? ¡Pará! Acabo de llegar. No quiero alcanzar a ahorrar. Es que acabamos de tener un encontronazo con esos macarras del Team School. Y el chico está ahí como... Con un hype al palo. Quiero afrontar la prueba. Bueno, dale. No le gustó, pero después le gustó. Fue como... Eh, pero... Bueno, sí. Ni siquiera te he explicado y ya lanzas como... ¿Qué? O sea, me... ¿Me ofrece? Le digo que sí. Eh, te... Pide al señor de la camisa azul que te acompañe. El señor de la camisa... No sabemos cómo se llama. Había casi de dos años, pero todavía no sabemos ni cómo se llama. Me dejaron los muchachos y vamos para la. Vamos para la, chicos. Señor de la camisa azul, ¿me puede llevar? Hola, nene. Querida la... Dequi... Dequilate. De... Dequilate. Sí. Deja que te muestre el camino. Bueno. Mándate azul. Bueno, a ver. Hierba alta en el Pokémon Saramoon. Primera... Eh, estoy como muy... Uh. Hola, nene. Cuando estés en la hierba alta puede salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento. Como tú eras un entrenador Pokémon y tiene algún anillo contigo, podrás defender... Bueno. Todo el mundo sabe que tengo un Grenilla, por lo tanto. Ya es... Es palabra de... O sea... O sea... Ok, uno que está. Bueno. Nos mandamos a la hierba. Primer paso que doy. Ya aparece un Pokémon. A ver cuál es el Pokémon más molesto del Pokémon Saramoon. Uh. No, no lo conozcate. Cosa Pikipek. Pikipek. No lo conocía así, la verdad. Ah, nivel 23. No es papá. Ah, allá arrancamos bien. Bueno, igual no maté. De un golpe. Bueno, rip. Pikipek. Vamos a... Vamos a la segunda hierba. Me mando ahí. A ver con qué encuentro. Me encanta cómo se mete ahí entre el pasto y... ¡Wep! Uh. De vuelta. Ah, este es el que apareció antes. No sé qué pensar hace poco. Se parece a Donald Trump. No me hagan decir que no se parece a Donald Trump. Igual. Pa, 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 pa. Mal, mal golpe. Ah, le pego de vuelta. No, no. Entonces no fue tan mal. Ja. En tu cara, Donald. Bueno. Loco. No puedo dar tres pasos sin que me parezca un Pokémon. A ver, a ver, a ver. De vuelta, pajaritos. ¿Quiere que cometa mi primer acto de cobardía en el Pokémon Sun and Moon? Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Huir. Uh. Chau. Listo. Estoy muy grande. Ya me pega la vejez. Bueno, ahí vamos a la playa. Esta es segura una entrenadora. Se, es una entrenadora. ¿Qué? Ah, me están divirtiendo que ese nene que está ahí mirando es un entrenador. O sea, tipo, guarda que el chico ese suele acosar a la gente. Vamos para allá, a ver qué hay. Sí, evité el entrenador porque la verdad que no tenía ganas de hablar con él. Uy, cueva. Una cueva. Colina de Quilata. Ah, acá está la colina. Bien. Uy, hay un Pikachu ahí. Voy a explicarte en qué consiste la prueba. En la colina de Quilata se pueden encontrar unos Pokémon llamados Shang-O y Hakamo-O. En total hay cuatro ejemplares. Para superar mi prueba tendrás que lograr hacerle fotografías. ¡No! Fotografías. Pokémon Snap. Pokémon Snap. Pokémon Snap. Pokémon Snap. Pokémon Snap. No. Ya lo pongo acá con él. Con él. No sé si se llega. A ver, tengo el Pokémon Snap. Toma este Pokévisor. Lo necesitarás para sacar las fotos. Dame. Ah, tiene... Uy, tiene forma de roto. Podrás sacar fotos cuando notes la presencia de un Pokémon. Y te voy a prestar a mi Pikachu. Ah, bueno. Que comience la prueba. Mira, bueno. Vamos a arrancar a sacarle fotitos. Ah. No te la presento un Pokémon. ¿Qué es el Pokémon? Obvio. ¿Cómo será esto? ¡Uy, esa! A ver. Ahí tengo una foto de uno. Se ha asustado y se ha abalanzado sobre ti. Ya te puedo sacar una foto. Bueno, ¡Uy, esa! Uy, me gusta mucho. Creo. Capaz que estoy batiendo fruta que es tipo dragón. Creo. Según lo que vi en... En el Señor Llamado a Internet. Ah. ¿Para cuántos son ataques de shuriken? Bien. Número golpes 3. Quiero ver si está la posibilidad de atraparlo este. No sé si hay Pokébolsa. Acá ya en la demo. ¿Hay bolsa? No, no tengo. Bueno, no la puedo trapar. Perdón, pero te voy a tener que matar. Y... Pau. Bueno, ya está. Con uno solo ya lo maté. Oh, muy bien. No has conseguido sacar tu primera foto. Son un poquito ariscos y balón a su privacidad. ¿Sabes? Si te ponen a sacarle foto es posible que no les haga demasiada gracias y se hablan sobre ti. Gracias por decirme lo ahora. Encima sobre ti es tipo dragón, así que se nada... Ah, tenía razón, tenía razón. Es muy obvio, digamos. O sea, no es que tenés que buscar postas. O sea, te dice... Che, hay un poco más acá. O sea, agarra la foto. Agarra la foto, ¿no? La cámara de fotos. Esta vuelta está... Bueno, vamos a pelear esta pelita rápido. Así seguimos saliendo fotos, que es lo que más importa, me parece, ¿no? Ahí está, ¿vieron lo rápido que pasó eso? Ahí está. Esa. El sonido creo que es de otro Pokémon. No sé si es de Shangmo. Pocovisor, vamos. Me queda el Pokémon, ahora está ahí flotando en frente tuyo. ¡Oh, ella! Al toque. Creo que le saqué ahí. Se asustó a veces a la... ¡No! Pelea con un nuevo Pokémon. Esta es la evolución del anterior. Es muy copado ese Pokémon. No, ¿qué dice? No, ¿qué le usé? Doble equipo. ¡No! Bueno, ahora vamos con Yuriken de agua. ¡Pau! Que le saca poco, pero si le pega tres veces... No, no le va a sacar nada. No, no me das que no le gano. ¡Uy, uno más! ¡Vamos! Ahí está. ¡No! Muchas emociones en poco tiempo. ¡Haka! Bueno, algo pasó allá. A ver. O sea, debe haber un Hakamo acá, pero no entiendo cuál es el contexto. ¡Uh! Lugar abierto. ¡Uy, qué lindo que es este lugar! Es muy lindo esta región. ¿Notas la presencia de un Pokémon? Sí. Se ve que el Hakamo está por acá. ¡Ahí está! Bueno, le sacó una foto medio de lejos, pero creo que sirve. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me encanta el chico y le sonríe! Eso fue turbio. Un Hakamo dominante te reta un combate. ¿What? ¡What? Se vuelve un ahora que aumenta su defensa especial. ¿Qué es esto? Esto es nuevo, esto es nuevo. No lo sabía. ¡Ah, mirá! Hay una cosa que no se ve, pero abajo, en la lista de ataques, te dice, por ejemplo, Yuriken de agua, poco eficaz. Golpe aéreo, súper eficaz. O sea, te tiras ya cuál es bueno para... Contra el otro Pokémon. Es muy bueno, eso. Es muy... Novedoso e interesante. Ahí lo es súper eficaz y le sacó un montón de energía. Bueno, el bicho dominante me pegó. El macho alfa ha llamado a un aliado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Para, para, para, para! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Un poco nuevo! ¡Rock, rock, rock, rock! ¡Uy, pero, a ver, a ver! ¿Cómo un Pokémon aliado? ¿Qué, qué, qué? ¿Estoy de pelar contra el otro? ¡Ah, estoy de pelar contra el otro! Bueno, vamos a sacar a Hakamo, que es el más fuerte. Hakamo, ¡oh! Pero bueno, por lo visto, los Pokémon dominantes pueden llamar aliados. Eso es nuevo y bastante... Compliquete. A ver, a ver, ¡wow,wow,wow,wow,wow! ¡Wat! ¡No! ¡El Kretichadash! ¡No me digas! ¡No! ¡Grenilla, es bueno! Decía como que mejoró el afecto en... El afecto de Grenilla. ¡Uy, qué zarpado! ¡Ey, no! ¡Qué otras cosas nuevas! Bueno, le pegamos al bichito este. Y ahí está. ¡Pau! Ganamos la pelea. Oye, ya estaba por no ganar y me iba a quedar callado como... ¡Uy, me acóchese! ¿Has rotado a Hakamo o dominante? ¡Uy, qué bueno eso! ¡Muy bueno! Ya estoy amando a este juego. El chico se quedó duro desde que entró. Está como... Apareció el Hakamo dominante y él dijo... ¿Lo ganamos? ¡Qué fuerte es eso! ¿Has rotado a poco dominante? Nada menos. Tu equipo y tú sois formidables. Y con la que vas a sacar ya tienes las cuatro fotos que te pedí. Así que prueba superada. Compruebe, te voy a entregar esta pulsera Z. ¡Uy, ya! ¡No! ¿Qué es eso? Bueno, me puse la pulsera Z. A ver, ahora me imagino que me va a explicar para qué sirve. La pulsera se quedaría... Se quedaría coja sin esto un cristal Z. Bueno, ahora sí, todo bien. Muy lindo. Pero explícame de qué sirve. Combinados, la pulsera y el cristal que te acabo de entregar te permite lanzar unos movimientos poderosísimos. ¡Ah! Los movimientos Z. Bueno, mientras viene el otro chico, les cuento. El movimiento Z es como una especie de movimiento especial para cada poco. Diría que sea como la mega evolución. Bueno, esto es como un mega ataque. ¡Uy, vienen de vuelta estos dos! ¡Wey! Cosas rescatables de la demo. 90% de las cosas. Cosas negativas. El chico que... El mío que está re duro. Este que lo único que hace es ponerse así. Y los otros que... Los tíos me han seguido. Ah, no te hiciste cuenta. Aquí viene la jefa. Upa. Soy Francine, la comandante del Team School. ¡Y sigue duro! Y tú eres el tal San. ¿Eh? Ah, pues tienes pinta de apañado. ¡Bueno, chau! Eh, pero ¿qué va? No me ha tocado de que iba a meterle caña. El reencojo. Este... Ah, pero... Eh, eh, pero tú. Yo. Eh, nosotros. Eh, eh, eh. Lo que nos faltaba. Este yo te acabo por el amor de Dito. Que no pase de nosotros. ¡Wesh! Muy bien, dejádmelo a mí. ¡Ah! Le convencieron. El tipo que le encanta mostrar su lomo. No te preocupes, San. Ahora el Pikachu que te presté puede desatar toda la fuerza del poder Z. Pero como puede ser una sola vez que... Ah, listo, listo. El poder Z se hace una sola vez por combate y lo tiene el Pikachu. Mi Pokémon se va a comer al tuyo con patatas. Ni poder Z ni gaitas. Te estás metiendo... Con mi familia. Bueno, ahí vamos con la comandante Skull. Francine te desafía. Bien. Vamos con la pelea contra la muchacha. Saca a Golbat. Qué raro un Golbat. ¡Qué raro! Adelante, Pikachu. ¿Arrancamos con poder Z? Sí, tiene un solo Pokémon. Vamos, vamos con poder Z. El ataque se llama Gigavoltio Destructor. ¡Fua! Con ese nombre. Bueno, a ver. Vamos con el poder Z de Pikachu. Pikachu su brule súper duro. En un halo de poder Z. Y ejecuto un movimiento Z. Gigavoltio Destructor. ¡Pumba! Chao. Ultra crítico. Tan crítico que... O sea que... ¿No? Habrá que admitir la derrota. Y sí. 4.320. ¿Por qué pesos por ganar? Pues sí que se llama San. No, pues que eras apañado, ¿sí? Son muy apañados. La persona no te voy a poner tan fácil. Será tú quien muerda el polvo. Y se van ahí. Voy a ver qué me dicen los muchachines. Un combate excelente, Z. Ahora, si te importa. Devuelve a mi Pikachu que le tengo mucho precio. Ya estaba subiendo el nuevo rayo. Pikachu no quería volver. Así que es así. Es traer todo el potencial de tu equipo. En una exhibición de movimientos. Magistral. Perdón. Sí, es que dije magistral. No te preocupes. No te voy a cambiar. Oye, San, ahora que has terminado la prueba. Veo que te llevo a la tienda de Malazanas. Unidad fantástica. Y con un regalo de bienvenida. Invito yo. Vamos. Bien. Pues que venga también la madre de San. Bueno, invitamos a todos entonces. Si no pago yo, invitamos a todos. Me voy a poner la sanda. Digo, las botas. Ah, la sanda. ¡Uy, la traducción! ¡Uy, me muero! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Este juego se viene con toda! ¡No, no, no, no! ¡Es muy bueno! ¡Ay, no! Les juro que me emocioné mal. Te acuerdas mucho más aventuras de la realización completa de los juegos. ¡Ay, terminé la demo! Bueno. Terminamos la demo del Pokémon Sun y Moon. Pokémon Sol y Luna. Les juro que me emocionó mucho. Esa parte fue... ¡Ay, no! Fue muy buena. ¡Uy, bueno! Bueno. Listo. Bueno, como siempre les digo, si les gustó el video, denle like. Suscríbanse. Ahora tengo más ganas todavía de que salga este juego que se viene en exactamente un mes. Así que nada. Si quieren que cuando salga haga gameplays o walkthrough, o sea, jugar toda la aventura, díganme en los comentarios. Y bueno, como siempre les digo, gracias por mirar. Que tengan unas buenas tardes. Días y noches. ¿Qué es las condiciones en las que estamos grabando? Primero estoy al lado una colilla de sierrillo y un chicle. Y además... Estamos... Estamos metidos acá. Es el único lugar donde podemos... Mirá lo que es esto. O sea, el monumento está ahí y acá hay... Este es como que...